Música Comandados por el presidente del estado Evo Morales, el gobernador Rubén Costas junto a técnicos especialistas del SENASAC y otras instituciones realizaron un sobrevuelo e inspección a los cultivos afectados en el municipio de Cabezas para analizar los destructivos que pueden ser las langostas y poner en práctica el plan de contingencia. Algunos me dicen que es producto también de la sequía y entra por primera vez del lado argentino, del norte argentino. Entonces, tal vez el calentamiento global está dejando muchos temas de preocupación sobre el altiplano boliviano. Si fuera necesario más recursos, tenemos la obligación de cómo seguir aportando para combatir este problema que se presenta. Existe un centro de operación, hemos dejado en manos de ellos, he pedido que haya unidad, es un comité rápidamente a organizarse, donde podemos estar en un centro operativo para controlar y además desmovilizar rápidamente. El gobernador Costas indicó que en el lugar en el cual aterrizaron se intercambió información con los comunarios quienes le manifestaron sus preocupaciones. Asimismo, también se instó a los productores de la zona a ayudar con la contención de esta plaga. Todo este periplo que hemos hecho con las autoridades deja tranquilidad a los productores porque, como ustedes han podido apreciar, aquí hay un plan. Y desde el primer momento, cuando se identificó en la propiedad Pelícano de la familia Glaril, ha habido un trabajo mancomunado, ha habido un trabajo como debemos hacer en todos los niveles, y hay una comisión interinstitucional que está haciendo ese trabajo. El trabajo que le ha presentado Julio Roda al presidente de la República, día por día de todo el accionar y de todo el accionar conjunto que se ha hecho, es lo adecuado, es lo apropiado, es todo lo que se debía hacer. Según los técnicos especialistas del Senasac, el anillo de seguridad encerrará aproximadamente 700 mil hectáreas de cultivos y se extenderá por el municipio de Cabezas, El Torno, La Guardia y Charagua, entre otros. Se está analizando un método más eficiente de fumigación, como se lo indicaron especialistas internacionales que llegaron a nuestro país. El Senasac ha establecido un plan estratégico, y dentro de ese plan estratégico se tiene previsto establecer en primer lugar, de acuerdo a la distribución que ya se hizo aquí, un anillo químico, un primer anillo químico el cual va a impedir que estas langostas sigan distribuyendo más hacia el norte, y después se va a hacer un anillo intermedio y finalmente un anillo central. Con eso vamos a tratar de evitar totalmente que estas salgan de esta zona, y con esto pretendemos posteriormente identificar los lugares donde mi compañía está mostrando, donde colocan los huevos. Por su parte, los comunarios que se ven afectados por la plaga de langostas, piden al gobierno central pongan todos sus oficios para ayudarlos a contener esta plaga, que está destruyendo sus cultivos. Lo que nos está pasando en este lugar, como ustedes están viendo actualmente, esta langosta que a mucha gente está dejando preocupado. Entonces, hay comunidades que realmente ya han perdido sus cultivos. Entonces, esta plaga está avanzando a medida que van terminando, y a medida que están fumigando y están esparciendo por todos lados. Donde está fumigado, casi que no está más o menos comiendo mucho, ¿no? Pero donde no está fumigado, le queda a este animal. Más o menos, tengo afectado yo alrededor del 50% de las 180, casi unas 90 más o menos. Sí, estamos preocupados, oiga, estamos preocupados. Nosotros quisiéramos a ver si el gobierno nos ayuda, por lo menos con los agroquímicos que son, porque ya prácticamente ya no nos facilita, las agropecuarias ya no nos facilitan como que se dicen los agroquímicos. Con este sobrevuelo, se dio inicio a la aplicación del plan de contención en el cual se utilizarán los 5.3 millones de bolivianos que desembolsó el gobierno central mediante el decreto supremo.